...electoral. Nuestro invitado miraba atentamente cómo hacíamos el repaso de lo que está ocurriendo por estas horas. Y está acá con nosotros el senador de la vertiente de Artiguista, Enrique Rubio. Senador electo, ¿qué tal, Enrique? Bienvenido. Buenos días. ¿Rindió esas vacaciones ahí en la zona de Piriapo, de Punta Negra, San Francisco, Punta Colorado? En el vecindario, digamos. Sí, había mucha gente por ahí. Pero el rindió también implica que uno dedicó parte de las vacaciones. ¿Podemos decir que es el padre de la candidatura de Daniel Martínez? No, no, en fin, padres puede haber muchos. Nosotros contribuimos en lo que pudimos a esta definición, porque nos parecía que en política nunca se pueden hacer cosas que no entienden los ciudadanos. Y en realidad muchísima gente nos planteó por qué Daniel Martínez no se presenta. Al revés, ¿no? No por qué se presenta, sino por qué no se presenta. Porque se entendía que era como una candidatura natural, hizo una primera intendencia muy buena. Yo creo que en eso hay un acuerdo, un consenso, en esa mirada. Y hay un conjunto de obras en camino y bueno, y es como natural que la gente quiera culminar su trabajo, la proyección de la ciudad. Entonces, resultaba incomprensible. En realidad yo recibí una llamada a Daniel Martínez antes de Navidad en que decía que estaba dispuesto a presentarse. Y a los pocos días, la contraria, que había tenido ahí una desinteligencia con su propio partido. En el medio de la reunión con el Partido Socialista donde no se le transmite el apoyo que él esperaba. Sí, sí, más bien se le dice lo contrario. Entonces, bueno, él adopta la decisión de retirarse. Bueno, todo eso causó un problema. Se ve que lo procesó en este mes de enero y llegó a otro punto. La reflexión lo llevó a otro punto y el pedido de mucha gente y de sectores y demás. Y entonces, este... Pero, ¿cómo se da ese encuentro en San Francisco? ¿Dónde se vuelve a manejar formalmente la posibilidad de que sea candidato? Bueno, el encuentro de San Francisco en realidad es el producto de varios días de intercambio entre varios sectores políticos y con Daniel Martínez. Mensajes, que me voy a tu casa a tomar unos mates. Sí, claro. Que nos encontramos en la calle abajo de la sombrilla. Bueno, sí, sí, tratando de, en fin, de ver si no había una manera de replantear esta situación con un gran respaldo político. Porque si no, uno no tendría también viabilidad. Y, bueno, se trabajó ahí algunos días. Se llegaron los acuerdos de respaldarlo. Y después se le pidió formalmente en el encuentro de San Francisco, que es el punto final de una semana en la que todos adoptamos decisiones, hicimos muchas consultas. Y, bueno, tuvo un resultado exitoso. Pero era a referéndum, digamos, de los distintos sectores políticos que participábamos en esto, como esto era totalmente nuevo y cambiaba el escenario, teníamos que consultar. Y, bueno, esta consulta se hizo anoche para la mayor parte. Y, bueno, hubo pronunciamientos de todos en el sentido de avalar esta conducta y respaldar a Daniel Martínez y pedirle que se presente. Y esto va a ser anunciado hoy en una conferencia de prensa a las 6 de la tarde. Primero va a ser presentado en el Frente Amplio, en el plenario departamental, en la comisión correspondiente. A las 5 de la tarde y luego se hará público en una conferencia de prensa. Allí estará, entonces, justamente el propio Martínez. Sí, sí, Martínez con todo su respaldo, ¿no? De todo este espectro o arco político que lo respalda y que entiende como natural que se presente. Y nos parece que esto potencia mucho al Frente Amplio. Porque nuestro objetivo, ¿cuál es? Que el Frente Amplio gane con margen las elecciones en Montevideo para poder continuar esta obra en Montevideo. Y que eso reposicione políticamente o contribuya a reposicionar políticamente al Frente Amplio después de haber sufrido una derrota fundamentalmente en el mes de octubre. Pero esto está dejando un poco de manifiesto también algunas fracturas que hay en la interna, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que el Partido Socialista no haya apoyado a Martínez, ¿de alguna manera no deja en evidencia que hay dificultades a la hora de encontrar consensos? Bueno, ese es un problema de un partido, ¿no? Al que pertenece el candidato. ¿Cómo lo van a resolver? Yo sobre eso no quiero adelantar nada, ni me corresponde, ¿no? Pero digo la señal hacia la ciudadanía y sobre todo hacia los votantes Frente Amplistas. Sí, hacia los votantes Frente Amplistas nosotros lo que estamos diciendo y es lo que hemos conversado con Daniel. Primero, que tenemos una visión autocrítica de todo el proceso electoral que se dio el año pasado. Aunque la conclusión a la que hemos llegado, muchos de nosotros, es que en realidad atribuirle a la campaña el resultado es muy injusto. ¿Por qué? Cuando yo salí a recorrer el Uruguay en el mes de abril, me encontré con que el Frente Amplio estaba en el 28%, como decían las encuestas, y en el interior estaba más bajo. O sea, acá había un proceso de varios años que tendrá otras causas que tendremos que examinar en el futuro. Luego hubo una campaña, llegó el 40% y luego tuvo un empuje final y llegó a lo que llegó. Pero no tenía mayoría parlamentaria, ¿no? Lo cual era un problema muy grave, incluso si hubiera ganado las elecciones. Entonces, tenemos que mirar todo ese proceso que se dio. Luego viene esta situación. Entonces, hay distintas maneras de interpretar lo que sucedió antes, ¿no? Pero hay un acuerdo en cuanto a que hay que obtener o procurar obtener resultados muy importantes en las elecciones departamentales y municipales, porque no solo el segundo nivel de gobierno, ¿no? Sino también el tercer nivel de gobierno, las alcaldías, los consejos y demás en todo el país. Entonces, todas estas cosas provocan desacomodos. Y entonces, yo entiendo el sentimiento de los frentiaplistas que quedan un poco desconcertados, nombres que surgen, nombres que se bajan. Que van y vienen. Que van y vienen. Yo lo entiendo. Vos hablabas de los socialistas, ¿no? Y en este otro espacio, yo lo escuchaba ayer a Pablo Ferreri hablar, y me imagino que compartís, de la importancia de la construcción de un espacio progresista en el frente, que hoy tiene como candidato a Martínez, pero que esto trascienda un poco eso. Venimos escuchando de eso ya desde octubre, ¿no? Y se había formado ese polo progresista que tenía como uno de sus referentes a Mario Vergara. Y hoy la gente ve que Mario Vergara se aleja de allí y va a apoyar a Villar junto a Mujica. O sea, también dentro de ese espacio se dan estas diferencias, a la verdad. Sí, porque adoptó una decisión que no la consultó dentro de progresistas, y bueno, estaba en su derecho, digamos, ¿no? Sí, claro. No la consultó. ¿Pero afecta la construcción de este espacio, de esa decisión de Vergara? Yo creo que eso hay que verlo mucho después de mayo, ¿no? Lo cierto es que terminamos apoyando candidaturas distintas. Que no es poca cosa. Que no es poca cosa, ¿no? Candidaturas distintas, pero son todos buenos compañeros, inteligentes. Y sobre todo la alianza, ¿no? Con el MPP, digamos, que es el otro polo, digamos. Sí, es un cruce, digamos, ¿no? Un cruce, claro. Bueno, y veremos cómo queda la distribución. Lo cierto es que en el Frente Amplio hay una tendencia, después de mucha atomización que se produjo en listas, en sectores y demás, que transforman a todo en poco gobernable, digamos, un poco caótico, hay una tendencia ahora a aglutinar en grandes espacios, ¿no? Para darle coherencia al conjunto. Entonces, bueno, este reacomodo genera problemas de interpretación y demás, pero, bueno, acá este conjunto de sectores, tenemos la coincidencia en que la figura de Daniel Martínez sería la que mejor representa, a pesar de que haya cometido errores en la campaña electoral y demás, pero fue un gran intendente. Entonces, si fue un gran intendente, no es comprensible para la ciudadanía que no se presente. Ahora, esa cosa que es difícil de comprender, puede tener una explicación por el lado de... Ah, dos opciones le doy. Una, querer focalizar la derrota en lo que pasó en la campaña. Es decir, bueno, la culpa la tuvo Martínez, de un modo, al sacarlo, estamos focalizando en él los errores, supuesto. La otra posibilidad es sacarlo de esa lucha por el liderazgo del sector socialdemócrata o progresista. ¿Puede haber pasado alguna de estas dos cosas? Puede haber pasado de esas cosas y algunas otras, ¿no? Yo creo que acá hay un problema que uno tiene que despejar. Ha gravitado mucho el 2024 en todo esto. Incluso algún sector ha pedido que prácticamente se firmara un documento diciendo que quién era candidato no podía ser después, presentarse como candidato presidencial en el 2024. Yo creo que eso es errado. ¿Cuándo pasó eso? ¿Un sector que firmara, pero lo estás diciendo metafóricamente o efectivamente? Bueno, que asegurara, ¿no? Que no iba a ser candidato. Que no iba a ser candidato. Entonces, eso fue planteado por parte del sector de María Vergara, ¿no? Entonces, a nosotros... Bueno, de hecho, Villar dijo aquí mismo, Graciela Villar, ¿no? La ex candidata a la vicepresidencia. Dijo que quería, que iba a apoyar, obviamente, junto con el sector de Vergara, a Villar, pero que a su vez también quería, en definitiva, potenciar nuevas figuras en el Frente Amplio. ¿Eso casi que está descartando a Daniel Martínez como futuro candidato? Bueno, ese me parece a mí que es... Lo que nosotros tenemos que razonar es de otra manera, ¿no? La gente se alarma, y yo creo legítimamente, por la aparición de muchos nombres y demás, ¿no? Pero acá hay un problema de fondo. Yo soy partidario de la candidatura única. En realidad, todo el Frente Amplio ha sido partidario de la candidatura única. Este es un problema... Históricamente. 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 Este es un problema que viene de la reforma constitucional, ¿no? Sí. Que en realidad dejó abierta la posibilidad de que para intendentes hubiera candidatura única. Pero tenía que haber una ley por dos tercios. La presentamos dos veces en el Parlamento y no fue aprobada. No hubo acuerdo con los partidos tradicionales en esto, no lo llevaron, ¿no? Entonces quedó abierta la posibilidad de la candidatura múltiple. El Frente Amplio ha usado la candidatura única y también ha usado la candidatura múltiple en distintos departamentos. Bueno, pero cada vez... El Frente Amplio en particular decidió ir por candidaturas múltiples por primera vez. Lo que fue ante la ciudadanía es muy simbólico porque históricamente un candidato de un programa era emblemático para el Frente Amplio. En las municipales pasadas, en las departamentales pasadas. Tres candidatos. Cuando hay concertación por primera vez de parte de la oposición y me parece que algunos ahí evaluaron políticamente, no vamos a dejar un candidato solo contra tres o algo así, ¿no? Sí, sí. En realidad, en las últimas elecciones, en el 2015 hubo tres candidatos por parte del Frente Amplio. Martín, esto, Polán y Cardoso. Sí, claro, esos tres. Entonces, esa experiencia genera muchas complicaciones a la hora de funcionar políticamente y fundamentalmente desde el punto de vista de la construcción de base que tiene el Frente Amplio porque entonces no están para un candidato sino que están para tres, eso confunde. Pero bueno, esto, yo creo que habría que cambiar la legislación en Uruguay, ¿no? Realmente hacer esa norma legal que por dos tercios permite que haya candidaturas únicas en los departamentos. Y que las defina cada partido en su interna. ¿Eh? Que las defina cada partido en su interna. Que las defina cada partido en el momento de las internas. En el momento de las internas define el candidato presidencial y también define el candidato a intendente. Eso no evita que haya varios candidatos que se presenten en esa puja. No evita eso que a veces a algunos compañeros les molesta, pero es parte del debate democrático. Nosotros no somos partidarios de un conca de Vaticano, digamos, ¿no? Para elegir un papa. Entonces si hay un debate democrático abierto, se presentan varios candidatos y entonces llega un momento en que la gente decide. Y acá va a haber tres candidatos. Y van a ser los Frente Amplistas los que van a tomar la decisión. Y bueno, y esa decisión debe ser, a mi juicio, sobre quién es el mejor para la gestión municipal o departamental, mejor dicho, del próximo periodo. No estamos discutiendo el 2024. Yo creo que eso es una tontería, verdaderamente. Pero usted dijo recién que el sector de Mario Vergara está pensando ya en la elección del 2024 o Mario Vergara. Afirmaron que quien fuera candidato a intendente no debería, ¿no? Debería comprometerse a no ser candidato en el 2024. A mí me parece que es un planteo equivocado, ¿no? Tienen el derecho a hacer el planteo. Pero al mismo tiempo también se afirma que se están tratando de potenciar nuevas figuras y nuevos liderazgos. De alguna manera es contradictorio, ¿no? Porque por un lado no quieren un próximo intendente que esté con un ojo en las nacionales. Pero por otro lado el objetivo es potenciar políticamente a una nueva figura para que dé el salto hacia lo nacional. Sí, bueno, esos son los razonamientos que hace cada uno. Sí, pero además capaz que no tan rápido, ¿no? Porque por lo menos en el discurso hoy es, Villar viene para estar por cinco años. Ahí tiró por elevación a Daniel. Están pensando ya en la otra. Claro, y no quiere estar diez años en la intendencia, ¿no? A mi juicio ese es muy equivocado estar haciendo anuncios sobre el futuro. Y incluso yo creo que hay muchos compañeros que creen que esto va a ser Macri. Yo no creo que esto sea Macri, ¿no? O sea, muchos que... El gobierno de la oposición decís. Sí. Muchos que han pensado, bueno, vino la oposición, la oposición tiene un programa muy conservador, esto va a provocar una reacción desde el punto de vista de la ciudadanía. Y se va a caer solo, digamos. Y claro, entonces ya entró como una inquietud 2024. Yo creo que ese electoralismo es absolutamente equivocado. Porque además no creo que esto sea Macri. Yo creo que la derecha uruguaya, que es conservadora, moderada en algunos aspectos, depende de cuál sector y demás, es mucho más inteligente. Y toma un punto de partida que le dejamos nosotros, que es muchísimo más alto que el que tenía Macri cuando arrancó. Entonces, estar especulando sobre el 2024, la verdad es que es perder un poco la brújula, a mi juicio. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que discutir? ¿Cuál es el mejor candidato para hacer una gran gestión en el departamento de Montevideo? En definitiva, lo que vamos a votar los ciudadanos es un intendente y no otra cosa. Lo otro es sacrificar algo que podría funcionar bien en aras de otros objetivos que no se sabe con eso. Y además, ¿quién sabe? Dentro de cinco años surgen nuevas figuras que a veces surgen de los movimientos sociales, a veces de la ciudadanía, de la sociedad civil, o de la academia. Ahora hay una trayectoria del Frente Amplio que empieza con Tabaré Vázquez que hace pensar en esas derivaciones. Ha tenido todo tipo de historias desde este punto de vista. ¿Quién iba a pensar que Sereñi iba a ser el candidato a presidente cuando arranca el Frente Amplio? En esa época iba todo junto y entonces era la fórmula y la fórmula arrastraba al candidato de intendente. Que de repente el candidato de intendente no era conocido, como le sucedió a Mariano Arana cuando arrancó. No era conocido por la ciudadanía en general, sino por su ámbito. Pero el Frente la llevó en la fórmula presidencial. Pero ahora, y lo mismo con Tabaré, lo mismo sucedió. Y entonces el Frente Amplio levantó el candidato. Ahora está todo separado. Entonces el tema de estar implantado en la ciudadanía y que tenga conocimiento, y tenga conocimiento de su trayectoria, de su capacidad de gestión y cosas por el estilo, yo creo que son bastante importantes. Ahora, desde el otro lado se ha acusado a Martínez, algunos por elevación, otros de forma más explícita, porque lo ha hecho a Deón a lo largo de estos 5 años, de efectivamente haber usado la intendencia como una plataforma de la mitad para adelante, haber estado pensando más en la elección nacional que en el gobierno departamental. De hecho después haber renunciado para hacer campaña. Eso es por planteo de su propia fuerza política y uno políticamente lo entiende. Pero la acusación es justamente esto, de haber agarrado la intendencia, no para pensar en la intendencia, sino para pensar... Bueno, pero esas son, en fin, opiniones de personas que además yo creo que no se corresponde a la realidad, porque Montevideo está dado vuelta. Daniel Martínez de lo que habla, en esta reunión pasó eso, de lo que habla es de las obras. Y si que Belón y que Camino Civil y que demás, no, de las obras. ¿Por qué? Porque tiene un entusiasmo que corresponde mucho también a su profesión, a su formación y demás, ¿no? Se ponía el casco amarillo y iba a ver por qué el camión no salía a hacer la recolección de basura, dónde tenía el problema de la pérdida de aceite, digamos, ¿no? Entonces ese nivel de detalle. Y además es alguien que tiene una enorme fortaleza en una cosa, y es en el contacto con la gente. Yo no conozco nadie en el Frente Amplio que tenga el nivel de interlocución que tiene Daniel Martínez con la gente en el Uruguay. Y ha estado años de años recorriendo. Y uno le nombra barrios, personas, yo lo acompañé cuanto pude, ¿no? Y conoce a todo el mundo, y es conocido por todo el mundo. Esa es su gran fortaleza. Y la capacidad de gestión, esas son sus grandes fortalezas. ¿Te sorprende que se hable de un alejamiento? Ayer la señora Villara hablaba de que el Frente en algunos aspectos se había alejado. Cabrín Acosa insiste en que va a ser una campaña cuerpo a cuerpo, como señalando que ha habido un alejamiento justamente, y que su gestión va a ser cuerpo a cuerpo, como si la de Martínez no lo fuera. Yo creo que el alejamiento fue del Frente Amplio en relación con la ciudadanía para poder explicar las políticas públicas que desarrolló en estos últimos 15 años. Entonces, no se sintetizó en la cabeza de cada uruguayo los fundamentos, las razones, y cómo convergían las distintas políticas para favorecerlos en su nivel de vida. Eso, ¿dónde estuvo la falla? Y a mi juicio estuvo básicamente en el Frente Amplio. ¿Por qué? Porque fue una fuerza política que se estatizó. La mayor parte de sus dirigentes y cuadros intermedios pasaron a las estructuras de gobierno o a las estructuras parlamentarias, nacionales o municipales. Y entonces no tuvo, perdió la capacidad de interlocución con los ciudadanos. Recién la recuperó en la campaña electoral y fundamentalmente en el mes de noviembre. Porque en el mes de noviembre fue un salto extraordinario, que no fue el producto de Daniel Martínez ni de ninguno de nosotros. Fue la militancia de las bases. Fueron los frentiaplistas, ¿no? ¿Qué lo hicieron? Hablás de esta estatización y hay quienes conciben esta elección municipal de la manera contraria. Antes de ayer, Gerardo Núñez, el diputado comunista, tuiteaba la elección de mayo es clave, el frente perdió a nivel nacional, es vital conservar espacios para tejer solidaridad y participación organizada. O sea que se concibe la intendencia y el Estado, en definitiva, como un lugar para eso. Yo creo que se conciben las intendencias como lugares donde va a haber el contramodelo, ¿no? En realidad hay un modelo a nivel nacional que lo va a llevar adelante la coalición multicolor y hay otro modelo en cuanto a políticas sociales o en cuanto a otras políticas que van a llevar adelante las intendencias frentiaplistas. ¿Por qué? Porque hay diferencias programáticas. Y bueno, se verán y habrá un espejo y nos miraremos. Rubio, ¿Martínez va a encarlar esta campaña o este nuevo desafío haciendo una revisión, una autocrítica de lo que pasó en su campaña presidencial o eso lo va a dejar para después? Yo no sé, pero a mí me parece que alguna referencia es posible que haga, ¿no? Él es muy humilde en su planteo y muy directo en su forma de relacionarse y él dice sí, se cometieron errores, había que haber fortalecido tales y cuales cosas y no se hizo, ¿no? ¿Cuándo usted habló de esas cosas, de lo que él ve que no hizo bien? Si yo veo. No, no, si él en esas charlas que tuvieron ahora... No, no, no hicimos referencia a cuestiones concretas, pero uno tiene opiniones sobre que teníamos que haber hecho el recorrido con la gente en otros lugares donde no se fortaleció lo suficiente, que hubo un mensaje que no fueron claros en determinado momento, que en el debate, por ejemplo, o en los debates se cometió algún error, porque en la rapidez de un debate de la pregunta y la respuesta las cosas quedan muy aceleradas, ¿no? En realidad Daniel Martínez estaba pensando, a mi juicio, cuando se le preguntó sobre el tema del programa y demás, sobre el cual se ha insistido mucho y dijo, lo voy a decidir yo, ¿a qué se estaba refiriendo? A que en el programa, en el tema de impuestos, se dice que existe la posibilidad, pero abierta, pero no obligatoria, de aumentar el impuesto a la renta y el impuesto al patrimonio, y él no era partidario de aumentarlo, en realidad éramos partidarios, no éramos partidarios de aumentarlo. Entonces cuando dice, lo voy a decidir yo, estaba refiriéndose a ese asunto, y eso se descontextualizó y entonces apareció como que el programa no importaba para nada y mucha gente se enojó, con razón se enojó. Bueno, ya se la están cobrando también en la campaña, porque Carolina Cosa se ha dicho que ella va a ir con el programa abajo del brazo y eso se interpreta como... Ayer Virginia Cardoso me decía, la dirigente del PVP, hacía referencia explícita a que Martínez en la campaña en algún momento se había distanciado del programa, y que una cosa era el programa y otra cosa era el plan de gobierno, o sea que se la están cobrando ya en esta carrera, en esta campaña. Bueno, y dentro de la propia campaña, Mujica, también... Hagamos la mejor campaña, nuestras actitudes, hagamos la mejor campaña posible, la campaña más frenteamplita y unitaria que se pueda hacer, que cada uno destaque sus perfiles y que los ciudadanos elijan. El programa es la guía y nadie pone en duda eso, nadie pone en duda, nadie lo ha hecho en la historia del Frente Amplio, entonces es insólito que aparezca alguien diciendo, en realidad esto no me importa, porque en un debate cruzado en un momento, no, refiriéndose a otro contexto aparece una cuestión de esta naturaleza, porque el programa deja abierto, muchos temas los deja abiertos, y entonces es la decisión del gobernante de si aplica eso o toma otro camino. Hay que aclarárselo, capaz que hay algunos compañeros también. Sí, claro, en el Frente Amplio está muy claro, pero después en el debate político las picardías son múltiples. Muchísimas gracias por haber venido, don Enrique. No, gracias. El senador de la vertiente artiguista, Enrique Rubio, después de la tanda vamos a seguir...